Bien, buenas noches a todos. Bienvenido a la rueda de prensa de nuestro técnico Juan Carlos Carcedo. Le ruego por favor que pidan turno de preguntas, preséntense, digan su nombre y el medio para el que trabaja. Yo antes de nada quería hacer un recordatorio a Unai Emery y a toda su familia. En el partido de hoy hemos intentado darle la victoria, no ha podido ser, pero orgulloso del equipo y espero que toda su familia se haya sentido un poquito aliviada en este momento de tanto dolor. Muy bien, comenzamos por aquí. Alberto. Hola, Míster, el directo para seguir aquí en el futuro. ¿Qué te ha parecido el partido y a qué te sale el punto? Bueno, la verdad que ha sido un partido, sabíamos, muy intenso, muy disfrutado. El Celta te lleva a un partido de muchísimo ida y vuelta. Hemos intentado controlar e intentar estar lo más juntos posibles, pero bueno, en el segundo tiempo se ha partido un poquito el partido y creo que la clave ha sido en que en el primer tiempo hemos tenido varias ocasiones. Habernos podido poner 0-2 hubiese sido importante para ese segundo tiempo. Continúa, Alberto. El punto en la pelea de ese lucho por la cuarta plaza, hasta los propuestos se va a quedar corto, ¿no? Bueno, veníamos con la intención de ganar. Sabíamos que ayer, bueno, Valencia se había dejado algún punto. Sabíamos que era complicado. Venimos también de un partido muy intenso el jueves. Hemos intentado también variar y cambiar un poquito jugadores, pero evidentemente, pues bueno, pues se notan los esfuerzos y bueno, lo importante es que sigamos ahí hasta el último momento y que sigamos peleando. ¿Hasta ocho cambios en la noche inicial fue intenso? Entonces, luego el poder, ¿no? Sí, evidentemente que, bueno, tenemos varias vías para poder llegar a la Champions. Tenemos una muy cercana y evidentemente que, bueno, la queremos dar prioridad y, bueno, también era importante hoy refrescar el equipo, que la gente se sintiese partícipe y a la vez, pues tener rendimiento como creo que el equipo ha tenido hoy. En esos cambios, hoy han estado futbolistas que venían participando menos, sobre todo en el caso de Lago Afas y Denis, que han vuelto a la que se trata. ¿En un partido especial para él? ¿Qué tal lo han visto los dos? Bien, la verdad que muy bien. La verdad que han estado muy participativos. Creo que han estado, han hecho una primera parte muy buena y luego, pues bueno, con el paso de los minutos, pues hemos notado un poquito esa inactividad de la que hablas, pero la verdad que los he visto como el equipo, con muy buena actitud. Y ahora, tengo que centrar todos los esfuerzos en los dos jueves. ¿Cómo llega el equipo a esa fiesta? Bien, lo importante es recuperar. Tenemos ahora varios días por delante. Volver a plantear un partido duro, difícil, como va a ser allí y, bueno, pues juntarnos para realmente sacar un resultado positivo y poder pasar a la final. Escuchando a vuestros futbolistas, cuando hablan ante los medios, me hace falta que me encargas de que todavía falta un poco de calma, que no está todo el camino hecho, ¿no? Sí, evidentemente que es un muy buen resultado, pero no te puedes confiar. En una eliminatoria pueden surgir y suceder muchas situaciones que cambien el giro de la misma y lo que queremos es que, bueno, que podamos ir allí con la actitud de ganar para así tener menos problemas. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más? Por aquí. Buenas noches. El partido de la cadena Gópez. Míster, hemos visto de nuevo empado de Yago Aspa, cuando ha sido sustituido, ha sido el chaquetón, lo ha tirado. No sé cómo ha vivido la actitud de Yago desde el banquillo. No, el Yago tiene muchas ganas y lo importante es que cada vez que salga y tenga la oportunidad de que el entrenador lo alinee, que se deje como hoy se ha dejado todo y evidentemente que hoy quería jugar posiblemente más minutos aquí, pero era un partido también intenso y hemos considerado que era lo adecuado. ¿Vale? Muy bien. Muchas gracias.